Aguante, llego a la ZULAR.com, no se como, pero vamos todo. Beso seco va, ok? Bye! ¡Sí! ¡Ella, yo le digo a ella, tuve para si la voz! ¿Qué? Sí, no? ¡Bien! ¡Gracias, mi Dios! ¡Muy amable, muy simpática! ¡Muy simpática! ¡Muy simpática! ¡Muy simpática! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias!